¡Hola! Entonces ya me estamos haciendo un mini tutorial de la serie esta como llamada, se le podría decir serie, que le puse mis programas, ¿ok? En el cual voy a mostrar los programas que uso para YouTube, ¿ok? Entonces acá está, se puede decir la lista, que estos son los únicos que uso. Podría mostrar millones de programas más, por ejemplo, cómo hago esto de esta cosa azul y todo, pero realmente son los que yo uso para YouTube. No quiero hacer esto un canal de tutorial ni nada por el estilo, simplemente ni siquiera es un tutorial, no voy a enseñar, por ejemplo, ahora en Vegas Pro, que ya lo tengo abierto, como ven. No voy a enseñar cómo editarlo y cómo renderizarlo y la mejor render settings ni cosas así, porque no sé, realmente yo toda la configuración de renderización que yo tengo, la saqué toda de internet. Entonces como que yo, si quieren busquen por ahí que van a encontrar muy fácil, pero yo no les voy a enseñar esas cosas realmente porque no sé, no quiero enseñar porque no sé. Así que simplemente les voy a dar unas recomendaciones. Primero, usar Vegas Pro 11. Realmente salió el Vegas Pro 12, es muy buen programa, úsenlo si quieren, prueben, no sé, pruébenlo. A mí no me anduvo, se me tildó. Esto depende de la computadora que tengas, depende de la tarjeta de video y la tarjeta madre. En pocas palabras depende de la computadora que tengas, ¿ok? Otra recomendación, bueno, primero ya les digo, usar Vegas Pro 11. La última versión de Vegas Pro 11, que es, bueno, Vegas Pro 11 Will, que vendría a ser versión 701, creo que es la que yo tengo, que es la que más anda, que es la última. La última que salió del 11. Descarguense esa es la última porque ya tiene todos los errores arreglados. No voy a dejar ningún link ni nada por el estilo. Les recomiendo solamente que la busquen. No creo que nadie la compre porque es algo muy, 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 demasiado caro al pedo. Así que, bueno, ahí ustedes, fíjense. Pero bueno, si ustedes le andan al 12, también ahora sale al 13. Si ustedes le andan al 13, ustedes fíjense. Yo el 13 lo descargué un tiempito, pero me empezó a andar mal la compu. No sé si fue por el Vegas Pro 13 o por otras cosas, pero bueno. Lo quise desinstalar. Pero bueno, vamos a otra recomendación. Primero, como ven, acá dice PS3. Les voy a mostrar un poco la carpeta donde tengo. Primero, recomendaciones que no tienen nada que ver con Sony Vegas. Tener todo organizado. Ok, cada video con su nombre. Cada video que graben. Yo, por ejemplo, en el Ghetto End Capture, que ya también voy a hacer un tutorial. Mira, bueno, mejor dicho, voy a mostrarlo. Yo siempre le pongo el juego que juego y el capítulo por el que voy. Y como ven acá, esto automáticamente te guarda la fecha por si las dudas. Por ejemplo, acá en caso de que quiera fijarme a ver si estoy confundido, ¿no? Un chart de 17, es acá. 4 del 21 de 2014, a las 9 y 21. Lo grabé. Y este lo grabé a las 8. Entonces este es el primero, ¿ven? Pero por si las dudas, ¿no? Este, como ven, es el video que tengo acá puesta en la barra de edición 2 que lo grabé hoy. Y así, gente, que siempre tengan, por ejemplo, acá tengo el programa que uso para grabar la pantalla. Acción, después acá tengo, bueno, los que ya hice. Yo todo lo que hago lo voy guardando en la carpeta de llama hecho, ¿ven? Que en este caso son los videos hechos de cualquier cosa, por ejemplo, que vas a ver, son visto. Después tengo GTA, por ejemplo, que si ya lo edito, bueno, lo pongo acá adentro. Estos son todos videos que los tengo ahí por si algún día los quiero usar. Y acá un chat. Bueno, en realidad no tengo mucho separado. Eso más que nada lo tengo acá en los listos, ¿ven? También, en realidad, esto es una recomendación. Organicen todo bien. Por juego, por todo. Entonces, por ejemplo, acá si yo grabo, por ejemplo, algo que no tiene nada que ver con... No es una serie ni nada por el estilo. Ni ningún juego en especial que vaya a subir mucho. No sé, la beta de un juego que no la pienso subir nunca más. Lo voy a poner acá y en el momento que lo suba lo mando a hecho, ¿ven? Entonces ya son todos los que están subidos, ¿ven? Por ejemplo, acá está el demo, el blacklist, por ejemplo, que este realmente quiero grabar más. Pero bueno, esto de actividades que simplemente fue un video nada que ver. Esto que fue la noticia del canal. Cosas así, doblaje. Bueno, este es el otro canal. Cazador de zombies. Este es el que estoy subiendo ahora. Acá están todos los hechos, los que ya subí. Esto es una demostración, ¿ven? Tengo todo acá en GTA V. Estos son los que subí. Los únicos dos que subí. Bueno, My World. Outlast. Y Unchor. Ok, lo tengo siempre muy organizado. Les recomiendo eso porque les va a ayudar muchísimo. Y más si son como yo, que soy mayor desorganizado. Después, algo también que tenía organizado, que era lo que les decía. Era armar una carpeta, por ejemplo, en mi caso, Sony Vegas. Y acá, por ejemplo, tengo uno. Lo que es Vegas Pro 2. Los proyectos del 12. Le puse no tocar porque no quiero usar más del 12. Y el Vegas 11, bueno, también los tengo acá. Entonces, por ejemplo, uno para lo que vendría a ser videos con la cámara. Que le puse vlogs para enterarme de qué es con la cámara. PC3, que es para juegos de PC3. Minecraft, que es para Minecraft en general. Y campañas, que para campañas en general. Yo antes tenía Uncharted, Minecraft My World. Y si tenía otra serie, ponía otro nombre. No, ahora lo tengo así para hacer también un poquito más corto, ¿no? Entonces les recomiendo que hagan eso. Después, acá adentro, realmente, recomendaciones que voy a hacer. Porque esto no siempre es lo mismo. Reducir por padeo de entrelazado. Esto es una prueba que voy a hacer ahora. Y, bueno, mantener relación de aspectos en el caso. De que, por ejemplo, es muy normal. Cuando usan la capturadora un poco mala. O usan la configuración que sea un poco mala. Que salga, por ejemplo, el video con barras negras. Tipo ahí, ¿no? Pongámosle. En ese caso le tienen que dar propiedades. Y le sacan esto, ¿sí? En mi caso no es así. Así que vamos a ponerle. Ahí. En este caso, como ven, tiene barras negras. Pero, ¿por qué? El juego es así, realmente. No sé por qué grabó con barras negras. Ven, si le doy no pasa nada. No sé por qué. No me pregunté. No tengo ni idea de por qué. Pero, bueno. Se ve bien. Tampoco que se ve tan mal. Como ven, bueno. De paso al video van a empezar a ver tutoriales. Gameplay de este juego. Está buenísimo. Después, otras recomendaciones. Esto sí. Obligatorio. Casi obligatorio. Poner desaguita, remuestreo. Si no se va a ver muy mal. Se van tipo todas las liñitas. Aunque hay gente que no le sale. Perdón. Las liñitas, ¿ok? Hay gente que no le sale. Y de repente. Bueno. Nada. Qué suerte. Después de reducir. Por pedo nunca lo probé. Pero leí que también es bueno. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Después, acá. Esto es algo también muy importante. Cada. Cada cosa que creen. Cada proyecto que creen. Por ejemplo. PC3 quiere decir que van a ser solamente videos de PC3. Entonces en mi caso. Lo que yo hago. Es grabar un video de PC3. ¿Ok? Y le doy acá. ¿Ven? Entonces acá me va a hacer elegir un video. Y elijo un video de PC3. Y después de acá te voy a poner el tamaño que salió. Salió. 1280 por 720. Entonces. Ahí va a quedar siempre. ¿Sí? Esto siempre pónganlo. 1280 por 720. O pueden hacer eso. O pueden ir al video. Y le dan clic derecho. Propiedades. Detalles. Y ahí sale. ¿Ven? 1280 por 720. Y acá hay algo también muy importante que dice. Velocidad de fotograma. 59 fotogramas por segundo. Eso es lo que va a grabar siempre los videos de la Play 3. Entonces en el proyecto. En mi caso. En el proyecto de la Play 3. Lo que voy a poner es 59.90. En esto. En propiedades de proyecto. Porque ya van a ver que después hay que cambiarlo a 30. Entonces. YouTube te recomienda que los videos los deje como están. Que si están a 60 FPS. Los deje a 60 FPS. Después a la hora de renderizar. Bueno. Ahí ya van a ver. Todo esto como ven. Yo no tengo ni idea. Por eso les digo. Si quieren copiarlo o copiarlo. No tengo ningún problema. Son todas las recomendaciones que fui sacando de internet. Esto hoy leía que le pongan ninguno. Pero yo durante. Siento que me va a ir bien ahí. Con funcionar los campos. ¿Ok? Porque durante. Hice una prueba y no se ve muy bien. Aquí hay audio. Podría ir copiando. Yo esto lo tenía más alto. Pero vamos a poner un poquito más bajo. Así tarda menos. Y ahí ven. Aplicar. Y ya está. ¿Sí? Entonces. Bueno. Una vez que tienen eso. Ponen el video acá. Que ya les digo. Les recomiendo crear cada proyecto. Para cada tipo de fuente. Para cada distinta fuente. Si graban por un lado la PC3. Creen un proyecto especial para la PC3. Si graban por un lado la PC. Creen un proyecto especial para la PC. Porque muchas veces son de distintos tamaños. Por ejemplo. Si yo grabo con la PC3. Ahora mismo es 1920x1080. Si grabo con la PC3. Es 1920x1080. ¿Ok? 1280x720. Perdón. Sí. Podría cambiarlo todo el tiempo. Cosa que no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué no? Después. Bueno. Listo. No tengo mucho más que explicar. Ahora les voy a explicar cómo renderizarlo. Pero no tengo nada que explicar. O sea. Cómo cortar el video. Apreten la S. No sé. No tengo mucho más gente. Acá pueden subir y bajar el volumen. Acá pueden subir y bajar el brillo del video. Si les quiero poner algún efecto. Yo quiero. Miren. Voy a recomendar un efecto. Que no es para este tipo de video. Pero yo les recomiendo que se descarguen. Y en serio. Es muy muy buena cosa. Si les gusta el tema de las filmaciones. Entonces que a mí me encanta. Que quiero empezar de. Cuando me compro la cámara. Quiero empezar a hacer cosas. Ya van a ver. Se llama Magic Bullet. Magic Bullet Looks. ¿Ok? Que es un tipo. Le da un tipo de looks cinemáticos. A los videos. Se lo conoce así. Como el famoso. Los famosos. Looks cinemáticos. Que todos hablan. No. Realmente no todos hablan. Pero bueno. Acá como ven. Tiene estas cosas. Pero no es como para los juegos. Realmente esto es más para filmación. Para. Si quieren hacer un montaje de patineta. Algo de eso. Esto se usa muchísimo. Pero bueno. También puede seguir con los juegos. Si le quieren un toque distinto a los juegos. Como no. Ven. Está muy muy bueno. Les recomiendo que lo descarguen. Ven. Es como que le va dando. Distinto. Esto lo tienen que ir personalizando. No se recomienda mucho. Así como que. PAM. Listo. Uso este y ya está. Se recomienda ir personalizando según el video. Toda esa cosa. ¿No? Vamos a poner este. Fíjense. Realmente no cambia mucho. Vamos a poner este. Finish. Aunque esto les digo. Tarda muchísimo más en renderizarse. Y tampoco lo van a ver igual. O sea. Y con la batalla. Bien. No lo van a ver exactamente igual. Esperen que vamos a bajar un poco el volumen. En este caso vamos a bajarle un poco el volumen. No se debe bajarle nunca el volumen. Pero ahí va. Está cargando. A ver. Vehículo. Vehículo terrestre. Vehículo medio terrestre. Vehículo pesado terrestre. L2R con esta de mi infantería. Se ve un poquito más distinto. Está bueno. Esto es lo mejor. Para hacer un. Para hacer un gozo. Bueno. Por ejemplo. Ahí. Le tengo que poner en borrador. Podría poner un borrador. Media. No entendí mucho el juego. Lo que estamos jugando. Vendría a ser como que. Bueno. Más o menos. Se ve. No se ve tan laviado. Y eso que tiene una computadora bastante buena. Creo que realmente es un programa muy. Está bueno para hacer un. Montaje. Está bueno para hacer un montaje. Un especial o cosas así. Se los recomiendo mucho. Si les gusta hacer tipo. Montaje de Call of Duty. Cosas así. Realmente. No. Vamos a sacárselo. Lo sacamos. Y se lo dejamos ahí. Así que. Bueno. Recomendación. Ahí se descarguen. Ese programa. Está muy bueno. Pongan ley para el modelo de sonido. Viajes que tengan. Por si no hay dudas. Y cosas así. Bien. Otras recomendaciones. Nada más. Realmente. Simplemente. Si no saben usarlo. Descárguenlo. Úsenlo. Que así es como yo aprendí a usarlo. Y para el uso que yo le doy. Realmente lo sé usar bastante bien. Como que. Y siempre aprendo cosas nuevas. Esto. Eso es. Algo que tengo que recalcar. No es que la tengo re clara. Nada más. Esas son las únicas recomendaciones. Quería dar más que nada. Dar recomendaciones de ese estilo. De que se organice bien. Y cosas así. Así que bueno. Una vez que tengan el video. Siempre recuerden darle doble clic arriba. Así elige todo el video. Porque muchas veces capaz que no se dan cuenta. Pero la. El bucle. Que se le llama a este cosa. ¿Cómo se le llama? Sí. La. Región del bucle. Del bucle. Del bucle. Eh. Queda ahí ¿no? Entonces como que muchas veces. Eh. No te das cuenta de que queda ahí. Aunque ahora fíjense que es más. Bueno. Ahora no. Pero antes como que. En versión anterior era todo. Esto era re gris. Y no se notaba. Ahora es azul y se re notaba. Entonces le dan doble clic. Y se selecciona todo el video. Una vez que hayan hecho. Hayan hecho eso. Le van a dar en el botón este. De acá arriba. De renderizar acá arriba. O archivo. Renderizar. Como acá. ¿Sí? Así que vamos a darle ahí. Y. En mi caso ya tengo dos configuradas. Yo siempre uso este. Este lo quiero usar hoy. ¿Ok? Para ver qué onda. Pero realmente siempre uso este. Pero fíjense. Si nosotros le damos acá. Acá porque tengo que mostrar favoritos. Pero siempre. Si le damos acá. Fíjense que aparece. Mind Concepts. ABC. AAC. Que lo que quiere decir AAC. ABC creo que es del video. Pero AAC. Es el audio. ¿Ok? Entonces. Youtube te pide. Que lo pongas en AAC. Y que lo pongas en MP4. El video en MP4. Y el audio en A. AAC. ABC. No sé qué cartas. Pero bueno. Y fíjense que acá mismo te dice Internet HD. Ok. O sea que ya tienen la plantilla para Internet. O sea la tienen preparada para Clauses. Ok. Entonces aquí le dan por su plantilla. Entonces lo que le dije. No me acuerdo que es lo que le decía. Pero. Creo que lo que estaba diciendo es que ya viene para Internet. Ok. O sea que ya está hecho para Internet. Ok. Pero bueno. Eligen este de Internet HD 720. O. Se van a. Sony. ABC. MBC. MP4. M2. No sé qué cartas. Y eligen cualquiera de acá. En mi caso yo elegí este. Ok. Y ahora les voy a mostrar. Ok. Sony ABC. Como ven. Es este. Entonces le van a personalizar plantilla. Y copien todo lo que está acá. Este es el que yo estoy seguro. El que uso hasta ahora. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. A ver. Déjenme. Bien. A ver. Uncharted. Rakes Fortune. Es uno que grabé con esa configuración. Hace rato que no hubo juegos de PC. De PC3. Este también. Cazadores Omic 14. Yo esto lo digo para que vayan a buscar un ejemplo si quieren. Pero bueno. Realmente casi todo lo que tengo acá. No. Yo no sé. Bueno. No. Alguno de esos dos. ¿Sí? No. Bueno para que vean un ejemplo. Así que ese por un lado. Entonces. Nada. Esta es la configuración. Esto lo voy a poner a 15. Porque antes esto lo tenía a 15. Esto es como que. No sé. Meio raro. Es como. Todo más pesado el video. Mejor se va a ver. Pero más va a pesar obviamente a la hora de subir. Así que eso ya es cosa de ustedes. Así que esa es la configuración que yo tengo en este. Audio. AAC. Como ven acá. Esto tiene que estar en AAC. Vamos a decirle. Para que. Porque YouTube acepta eso. O sea. No es que. Si lo ponen en otro formato no va a andar. Es que YouTube te lo pasa más rápido. ¿Sí? Velocidad de muestra. 48.000. 192. Esto es como. Bueno. Si lo ponen en 320. Es un MP3 normal. Y si lo ponen en 192. Es lo mismo. No hay mucha diferencia. ¿Sí? Sistema. Acá. Comprobar GPU. Y a mí me dice que está disponible. Entonces acá yo le puedo dar renderizar usando GPU si está disponible. Que es lo que va a hacer. Es hacer que renderice mucho más rápido. Pero si no está disponible. Le dan automático y ya está. Si ustedes tienen que dar acá. Yo me acuerdo. Fíjense. Yo esto. En la computadora anterior estaba capaz. 10 minutos o 5 minutos comprobándolo. A ver si está disponible. Pero me decía que no. Era ya algo ridículo el computador anterior que mandaba. Esta es impresionante como anda. Y proyecto que le dan a lo mejor. Y ya está. Le dan a aceptar. Lo guarden y ya está. Yo le voy a cancelar porque ya lo tengo. En mi caso yo voy a usar este que lo voy a probar ahora. Le vamos a dar a personalizar plantilla. Y yo este es el que recomiendo. Porque si Sony Vega ya trae un coso para internet especial. ¿Por qué mierda vamos a usar otro? Este más o menos le moví algunas cosas. Permitir que la fuente de esto no. Esto la dan alta. HD720. 1280x720. Acá copienlo. Permitir a la fuente no. Recuerden esto. Ninguno. Esto ninguno. Esto en uno. Esto bien no sé. El número de fotogramas de referencia. No sé bien cuánto hay que poner. Pero creo que yo una vez la usé esta configuración. Eso es lo que pasa. Pero la saqué. De tantas veces que instalé. Instale el Sony Vegas. No me quedó guardado. Entonces yo lo dejé en 2. Que es como viene. Capaz que está bien. Velocidad de bit variable. Acá ponen 15 acá arriba. Y 10 acá abajo. 15 vendría a ser el mismo número. 15 millones es el mismo número que estaba antes. Pero media es como que mínimo y máximo. Que vendría a ser. Acá arrendizando GPU si está disponible. Y acá esto no sé para qué. Así que se les agrite. Pero sin dudas. Pero son pruebas. Voy a hacer un par de pruebas. Voy a probar cómo se ve con esto. Y cómo se ve sin eso. Después vamos a audio. Audio. 48. Cualmente vi que estaba en 48. Y 320. 320 es lo recomendable. Porque es un MP3. Un MP3 completamente normal. Que se escucha bien. Sistema. Otra vez si quieren darle acá. Compróbaros GPU. Y acá en proyecto lo mejor. Así que vamos a aceptar. Y simplemente le van. Fag. No tenía verdad. No importa. Le van a renderizar. ¿Sí? Le van a renderizar y ya. Se renderiza. Acá recuerden. Renderizar solo la región del bucle. Pónganle. ¿Sí? Que la región del bucle vendría a ser esto azul. Se los recomiendo. Por eso cada vez que antes que terminen de renderizar. Ya que estén seguros. Denle doble clic. Para ver por ejemplo. Si le quedó algo acá medio tirado. Que no se dieron cuenta. Entonces esta región va a llegar hasta acá. Sí. Pero bueno. Denle click y listo. Sería eso nomás. Video corto. La verdad me salió cortito. Porque la anterior me quedó como larguísimo. Entonces. Detro de todo corto. Y no creo que dure más. Realmente fue solamente una recomendación. En próximos videos. Vamos a ver cómo usar todos estos programitas que tenemos por acá. No cómo usarlo. Sino algunas recomendaciones. Audacity por ejemplo. Lo vamos a. Simplemente capaz que sacar. O va a ser un video muy corto capaz. O lo mezclo con alguno. Pero bueno. Nada más. Los dejo ahí. No quiero que esperen nada. No quiero hacer esto como que si fuese una serie así. Como Minecraft subir todos los días o cosas así. Simplemente una serie que es para ayudar a algunas personas. Que capaz están pensando. Y yo cuando empecé. Cometí muchísimos errores. Cuando empecé en el sentido de que usaba un programa que capaz no me servía mucho. Y hasta que aprendí a usarlo y cosas así. O hasta que encontré la solución. Me llevó mucho tiempo. Entonces yo quiero que mostrarles esa solución. Sin que a ustedes les lleve mucho tiempo. ¿Sí? Así que. Nada más. Ahora sí. Nos vemos en el próximo video. Ya saben si les gustó. Recuerden. Recuerden darle un like acá abajo. Compartirlo. Con sus todos. Con sus todos amigos. Susos. Y suscribirse también. Que ayudan muchísimo. ¿Ok? Así que. Nada más. Ahora sí. Nos vemos en el próximo video. Y nada más. Ahora sí. Nos vemos. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!